Bueno, vamos a hablar sobre un tema que creo que es bastante necesario y es hablar sobre una polémica que he tenido. La polémica ha sido en Instagram, no en YouTube, así que me imagino que muchos de vosotros probablemente no os hayáis dado cuenta. Solamente aquellos que sois más fieles o que habéis estado más atentos al canal y que me seguís en todas las redes, pues habréis visto lo que ha pasado en Instagram. Aún así, no mucha gente se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido en Instagram porque he podido, entre comillas, solucionar la cosa en menos de 24 horas. Pero vamos a recapitular un poquito más, vamos a ir hacia atrás. También os aviso que si me veis un poco raro o diferente a lo habitual es porque no he dormido nada esta noche. He estado contestando mensajes privados, contestando comentarios, hablando con un montón de gente diferente por mensaje privado. Básicamente, este va a ser un vídeo en el cual no voy a hacer nada de edición, tal cual Saga de la Cámara se va a ir directito para subir a YouTube. No me suelen gustar los vídeos sin edición, pero creo que este es necesario ya que si no la gente pues vendrá a decirme que he cortado ciertas partes o no sé, cosas muy raras. Así que prefiero subirlo tal cual y punto. Tal y como esté de la Cámara se sube a YouTube y listo. En este caso os voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Para el tema de esta polémica tenemos que retroceder hace dos semanas y unos cuatro días más o menos. En este caso yo decidí adoptar cinco periquitos, cinco periquitos los cuales eran de una amiga de un suscriptor del canal, ¿vale? Era una señora que tenía ya pues su edad casi de jubilación, se va a jubilar de aquí a unos tres, cuatro meses, no me estuvo contando. Y como se va a jubilar ya no quiere tener periquitos porque no quiere tener absolutamente ninguna responsabilidad. Es una persona que sus hijos ya están criados, están fuera de casa desde hace muchos años, vive sola y no le apetece estar cuidando periquitos. Ella misma me dijo, oye, yo lo que quiero es irme de vacaciones y no preocuparme. O incluso si estoy en casa no quiero estar con la preocupación de darles de comer, darles agua, en fin, no me quiero preocupar. Quiero estar tranquila en lo que me queda ya y disfrutar de la jubilación. En este caso decidí ir a por los periquitos, tardé nada. O sea, en cuanto me enteré de que estaba pasando esta situación fui a verlos porque probablemente si yo no hubiese ido estos periquitos estarían todos muertos. Ya os lo aviso porque les hubiese abierto la puerta. O a saber, chicos, yo tampoco voy a meterme mucho en el tema. Pero hablando sobre esto, fui a por los periquitos, había cuatro machos y una hembra. Mi idea de primera, yo pensé, serán un padre, una madre y tres hijos. Hablando con la mujer y preguntando un poquito más, me dijo que ella había comprado una pareja inicialmente. Y que esa pareja había estado durante generaciones reproduciéndose entre ellos. Y habían nacido estos ya a tratar a nietos o a saber de esos periquitos. Aquí ya hay varios problemas. El primero de ellos, estamos reproduciendo periquitos de la misma familia. Lo cual es endogamia. Algo que no es nada bueno. O sea, no es bueno en ninguna especie, mucho menos en personas, por ejemplo. Fijaros, los casos de los reyes en Europa se reproducían entre primos. Muchas veces incluso tíos con sobrinas. Y eso pues causaba muchas enfermedades. A día de hoy hay pocos reyes en Europa, porque a la mayoría de ellos les dieron guillotina. Pero también por un gran motivo y es las enfermedades. Muchas casas reales tenían tantas enfermedades acumuladas por reproducirse entre primos. Que eso al final acabó causando un problema. Cosa que a día de hoy, un insulto muy típico. O por lo menos donde yo vivo, un insulto muy típico. Es decir que tus padres son primos. Porque tú has salido un poquito con problemas. Entonces, básicamente es un insulto muy típico. De ahí viene. Total que, me cuenta esto la mujer. Yo me quedé flipando. Y cuando veo los pájaros, que los iba a agarrar para meterlos al transportín. Ya que hay que transportarlos en el transportín y no en la jaula. Veo que los cuatro machos están perfectos. Aparentemente de salud. Quizás tengan algún problema genético. No lo sé. Eso lo sabremos ahora con el paso de los años. Y vayamos viendo también cómo crían ellos. ¿Vale? Cómo sacan ellos su descendencia. Entonces, veo a la hembra. ¿Vale? Los cuatro machos perfectos. Veo a la hembra. Y la veo que tiene el pico súper largo. O sea, cuando os estoy diciendo el pico súper largo. Es que si normalmente el pico de los periquitos es del tamaño de este boli. Pues el suyo era el doble. O sea, era un pico súper largo. La parte de abajo. ¿Vale? Mucha gente me ha estado diciendo que eso simplemente se solucionaba limándolo un poquito. Eso se solucionaba poniéndole palos de madera. Yo en mi jaula tengo palos de madera. Y no vi en ningún momento que ella fuese a desgastar su pico. Por ese motivo decidí cortárselo. Mucha gente diciendo que por qué no la llevé al veterinario en ese momento. Pero esto ahora mismo no es toda la historia. Así que voy a seguir comentando. ¿Vale? Ella aparte de tener el pico extremadamente largo tenía también un bulto en lo que es la zona del abdomen. ¿Vale? La zona baja del abdomen tenía un bulto bastante bastante grande. En este caso era un bulto causado por haber reproducido a esa hembra una y otra vez sin haber hecho ningún tipo de descanso. ¿Vale? Para aquellos que nunca hayáis reproducido pájaros o no sepáis mucho sobre el tema. Es muy sencillo. ¿Vale? Los periquitos pueden criar una o dos veces al año y ya está. O sea, no los reproduzcas más veces porque les puedes causar un desgaste excesivo al pájaro y es malo. Eso es como si una persona pues dices, mira, pues a lo largo de nuestra vida dos, tres hijos. Pero claro, ya si tienes 23 hijos pues probablemente vas a acabar con bastantes problemas. ¿No? Debido a el exceso de reproducción. Bueno, ¿qué pasa y cuál es el problema aquí? Pues que esa hembra también era de ojos rojos. ¿Vale? Los periquitos de ojos rojos tienen una tendencia a ser más débiles. ¿Vale? Los de ojos rojos son albino, lutino y marfil. ¿Vale? Son tres mutaciones. Son hinos. Luego también hay algunas mutaciones más que pueden tener ojos rojos. Pero eso ya es otro tema. Tipo flavos, periquitos lathwin. Son mutaciones extremadamente raras y que la mayoría de la gente no va a ver uno en su vida. Lo cual es bastante habitual. Pero en este caso se estaba juntando todo en un mismo pájaro. Ojos rojos, problemas genéticos, un pico largo y una reproducción excesiva que le había causado un bulto enorme en la tripa. A pesar de ello, ¿vale? Yo decido traer esa hembra al aviario porque yo podía haberle dicho a la mujer, oye, que no me interesa. La verdad, quédate con la hembra y yo me quedo con los machos y ya está. Sencillo, fácil, para toda la familia. Pero no, yo no soy ese tipo de gente. Yo no me voy a echar atrás porque un animal tenga un problema. Es más, mi gato, Browston, que muchos lo conoceréis, a veces aparece por ahí de fondo en los vídeos. Lo rescatamos de una basura. Y ahí ya está. Si no lo quisiese, no lo hubiese rescatado de la basura. Lo hubiese dejado ahí y ya está. Mi perra, galletita, tiene un bulto en la tripa también. Es una hernia. Eso es de nacimiento. Estamos esperando también para operarla porque no se puede operar cuando es un cachorro muy pequeño. Tiene que tener una cierta edad. Haberse desarrollado un poco más. Además, es una hernia que no es peligrosa de momento. La llevamos al veterinario cada dos semanas aproximadamente para que le hagan un chequeo. Y en este caso le hacen ecografía, la vigilan para ver que esté todo bien. Y seguramente de aquí a menos de un mes ya esté operada porque ya está superando la edad necesaria para poder operarla y que ya se haya desarrollado ella bien. Pero más allá de eso, como digo, yo decidí traerla aquí al aviario. Primeramente, los tuve unos días en observación a estos nuevos pájaros, como siempre hago cuando llega algo nuevo. Y luego ya procedí a juntarlos todos en mi voladera, en el espacio grande. Además de eso, de los cinco que me traje, dos de ellos decidí regalárselos a un muy buen amigo mío. Así que me quedé con tres. Otro de ellos decidí dárselo a un suscriptor. Me apeteció. Le dije, oye, sé que tienes todos tus periquitos azules. ¿Qué tal si te doy uno verde? Así tienes un poquito más de variedad. Se quedó super contento. Me sentí muy bien. Y ojo, regalé los tres que en mejores condiciones estaban. Me terminé quedando con un machito, que la verdad que también está en buenas condiciones. Me quedé con ese macho y me quedé con la hembra. Me quedé con la hembrita. ¿Qué pasa? Que ella, yo veía que no era capaz de comer. Como digo, le corté el pico. Mucha gente, pues, Pedro, ¿por qué no lo llevas al veterinario? Soy una persona con más de 10 años de experiencia. En este caso, con el tema de periquitos. Criando, reproduciendo. También mucha gente me ha dicho que si me dedico a criar pájaros, vivo de ello. Literalmente, en lo que llevo de año, me ha nacido un pollito en casa. No he criado más. O sea, un pollito. Los demás no les ha apetecido criar. Y si no les apetece, pues mira, ahí están. No me importa si no crían. Pero bueno, como digo, un pollito. Como uno vende a ese pollito a, no sé, 100.000 euros. Ya me dirás tú de que como yo vivo de redes sociales, ¿vale? Para aquel que no lo supe. En este caso, siguiendo con el tema. Como digo, la dejé en la voladera. Vi que ya no comía. Le corté el pico. Y le dejé la forma lo más perfecta posible. Ojo, en el vídeo que yo le corté el pico. Decía que yo, bueno, como siempre digo en mis vídeos. Atención. Yo en mis vídeos siempre digo que yo no soy un veterinario. Y mucho menos yo te estoy recomendando que hagas esto. ¿Vale? O sea, eso es como si... Como hacer el cubo de Rubik. Yo te puedo enseñar cómo lo hago yo. Pero tú lo puedes hacer a tu manera. ¿Vale? Los algoritmos que yo utilizo para hacer el cubo de Rubik. Son unos que a mí me funcionan. A lo mejor a ti no te funcionan bien. Yo te enseño cómo hago yo el cubo de Rubik. No te digo que lo tienes que hacer así por cojones. Porque el cubo de Rubik se puede resolver de maneras infinitas. ¿Vale? Entonces, eso para empezar. Pero bueno, ya la gente lo tomó como que era un hijo de puta maltrato. Así de claro. Pero bueno, el problema no viene aquí. El problema viene que... Para aquellos que no lo sepáis. Esta hembra estaba siendo alimentada por los machos de mi voladera. Los machos normalmente regurgitan comida para alimentar a las hembras. ¿Qué pasa? Que la hembra le pide... Vamos a suponer, ¿vale? Intentando poner un ejemplo sencillito. Le pide 100 gramos de comida, ¿vale? 100 gramos de comida. Es lo que la hembra le pide al macho para saber que si el macho la alimenta a ella, pues era capaz de alimentar a las crías cuando ellos estén en época de reproducción. Y así la pareja se queda pues enlazada, se podría decir. ¿Qué pasa? Que esta hembra no pedía 100 gramos. A lo mejor esta hembra estaba pidiendo 1, 2 kilos de comida a cada macho. ¿Y eso por qué? Porque una cosa es que la hembra pide un poco de comida para ver si el macho es capaz de regurgitar. Y saber así que ese macho es capaz de alimentar a las crías. Y otra cosa es que una hembra esté pidiendo constantemente comida. Alimentar un pájaro adulto es muy jodido. Porque piensa que ese periquito que está emparejado con ella está comiendo el doble. Tiene que comer para él y luego comer para la hembra, hacer la digestión y dárselo. ¿Cuál es el problema? Pues que si esto yo lo hubiese dejado seguir, ese macho que se estaba emparejando con ella hubiese muerto. ¿Vale? Hubiese muerto, no hay cura. ¿Vale? No hay cura para eso. Y hubiesen salido úlceras en el cuello. A la hora de regurgitar la comida pasa, ¿no? Entonces si todos los días él tiene que regurgitar la cantidad suficiente para alimentar a un periquito adulto durante meses, ese periquito no hubiese durado. Y es un desgaste muy grande. O sea, el pájaro hubiese empezado a adelgazar, empezaría con úlceras, llegaría a un punto que ni él mismo podría alimentarse. Y ya sería tarde, porque tendría unas úlceras dentro del cuello muy grandes, muy agresivas. Y como digo, el pájaro pues terminaría muriendo. En este caso hablando del macho. Pasando a la hembra, lo que yo decidí, agarré a la hembrita, además llevaba un par de días un poco embolada, ¿no? Que la valla yo extraña muy quieta en la jaula. Digo, voy a separarla por si acaso. Para aquellos que no lo sepáis, normalmente las aves cuando ver a un pájaro débil tienden a atacarlo. Y esto es por un motivo muy sencillo. Si tú tienes un pájaro débil en tu grupo, normalmente lo intentas apartar de tu grupo. Como en la jaula el pájaro no se puede apartar, pues le van picando. Y normalmente donde un pájaro ve sangre, tiende a picar en la sangre. Yo esto no sé si lo sabíais, las gallinas pasan muchísimo. En cuanto hay una gallina con una herida, van todos a picar en la herida, a picotear. Y acaban matando a ese integrante. Entonces, a sospechas de que podía estar enferma, la separé. Lo que siempre hago cuando hay un pájaro enfermo, se separa de los demás. Mucha gente diciéndome que la separé porque quería hacerla sufrir o que era un maltratador. No gente, si un pájaro está enfermo, se le separa porque es lo que hay que hacer. Es necesario separar a ese pájaro porque puede contagiar a los demás si fuese algo contagioso. Yo no sabía lo que era así de primeras. Me pongo a separarla, la separo a un vídeo en el cual explico que la he separado. Que, por cierto, ese vídeo no es que lo grabase ayer ni antes de ayer. Es ya de hace bastante, mínimo una semanita. O sea, yo dejé a la hembra en la voladera una semana. Incluso menos, me atrevería a decir. Ahora mismo no sé decir fechas exactas. Pero claro, separo a la hembra, hago el vídeo y lo subí ayer. Lo subí ayer a YouTube. Ayer día 13, por cierto. No voy a hacer ningún tipo de chiste con el 13. Ya sé que a muchos os gustaría, pero bueno, vamos a contenernos. Esto es un vídeo serio. Y claro, ¿qué pasó? No, diréis, pero ¿qué pasa? Subes un vídeo explicando algo que ha pasado en tu aviario, ¿no? Bueno, pues oleada de gente, ¿vale? Oleada de mensajes, oleada de comentarios. Muchísima gente posteándome en sus historias. Y normalmente no hubiese contestado algo así. Pero fue tal el número de mensajes y de comentarios que empecé a recibir que me vi en la obligación de contestar. Al final dije, bueno, pues voy a contestar. Cuando suele ser una oleada hate, la ignoro. Pero en este caso, quería hablar con esa gente y saber qué es lo que me podían decir. Como digo, estuve toda la madrugada de ayer hablando con esta gente. Llegando a ciertas conclusiones. Y bueno, la conclusión que ellos querían hacerme llegar y que finalmente me hicieron, se podría decir, entrar en razón, es que esa hembra necesitaba un veterinario. ¿Cuál es el principal problema de por qué yo no la llevé al veterinario de primeras? Yo os lo voy a explicar, ¿vale? Como digo, más de 10 años de experiencia criando pájaros. Todos los animales de mi aviario los he tratado yo infinidad de veces. Cuando tienen una diarrea, pues normalmente uno ya sabe por qué ha podido ser. Se le da el tratamiento. El otro día una hembrita con tricomaniasis. Probablemente la gente que esté viendo este vídeo ni siquiera sabrá lo que es la tricomaniasis. Una enfermedad súper típica en pájaros que les puede afectar a la vista y los puede dejar ciegos si no se trata rápido. Hay una medicación que sirve para ello. Yo en el vídeo donde explico la tricomaniasis digo que no soy veterinario, que yo lo voy a probar y que cada uno lo haga bajo su criterio, ¿no? Que cada uno, pues oye, haga lo que quiera. Yo explico cómo trato a mis pájaros de la tricomaniasis, lo cual me sirve increíble. Y esto me lo han ido enseñando gente que, como digo, llevarán criando pájaros toda su vida. Y es gente que tiene 60, 70 años. Gente que tiene mucha más experiencia que nosotros, que solamente nos dedicamos a leer por internet. Claro, yo al ver que la hembrita estaba con el útero descaído, vamos a decirle así, con la huevera, ¿no? El culo huevero, que se le llamara esta enfermedad. Aunque más bien que una enfermedad es una causa que viene de no dejar descansos, ¿vale? El pájaro puede criar una o dos veces al año y se le da un descanso. El resto del año, pues, descansa. Está en una voladera, está con comida. Pero no, estas personas no se lo habían hecho y ella, pues, estaba así. Esto es casi imposible de curar, ¿vale? Cuando tienes un pájaro con culo huevero o en unos días se le va el bulto, que eso puede pasar. Cuando una hembra está poniendo huevos es normal que tenga el bulto y luego se le va. Pero esta hembra ni iba a poner huevos ni se le iba a ir al bulto, ¿vale? Por un motivo muy sencillo. Porque si ella tiene ese bulto ahí y no se le va y además tú lo tocabas y era como de grasilla, pues ya se notaba que era porque había hecho muchísimas puestas seguidas. ¿Cuál es la solución para esto, vale? Porque ya después de hablarlo con muchísima gente, como digo, veterinarios, no veterinarios, gente que era sinceramente muy gilipollas y gente que, pues, sí tenía criterio. O sea, había gente que me estaba criticando con criterio, como debe ser, chicos. A mí no me importa que la gente me critique, me importa que la gente haga las cosas sin educación, ¿vale? Había gente que me habló con muchísima educación y se lo agradecí después de haber estado hablando durante varias horas. Como digo, hablé con mucha gente ayer a la vez y fue un poco de locura. Pero básicamente la solución para esto era operación a la hembra, ¿vale? Ahí habría que operarla, sacar todo lo que sería parte del bulto. Normalmente suele ser liquidillo, así que simplemente con una jeringuilla se puede extraer el líquido. Y una vez que se le queda la heridilla, pues, obviamente, tratarle la herida y seguir poniendo una pomada. ¿Qué pasa? Que en verano mi novia, Erika, tuvo una canaria en casa, ¿vale? Una pareja de canarios que eran de una amiga suya que se fue de vacaciones y se los dejó para que ella los cuidase. ¿Qué pasa con esa canaria? Que le pasó exactamente lo mismo. Tenía ese problema en el bulto, ¿vale? La llevaron al veterinario, fue operada dos días poniéndole la pomada y murió. No aguantó el postoperatorio. La mayoría mueren durante la operación y los que aguantan suelen morir en el postoperatorio porque son animales así y están siendo operados. Incluso nosotros no podemos morir. O sea, yo soy súper anti ir al médico, ¿vale? Yo soy así. Mucha gente me decía, Pedro, cuando tú tengas un problema vas a ir al médico. Chavales, yo he tenido muchos problemas. Es más, ahora no lo vais a ver, pero en este ojo, en el izquierdo, tengo un pequeño orzuelo, se le llama, y tengo un bultillo ahí en el ojo. O sea, no se va a ver, pero aquí en el ojo izquierdo justo tengo un bultillo. ¿He ido al médico? No. Me pasa desde hace dos semanas. Ya se irá con el tiempo. O sea, al final, si estamos aquí es porque somos los más fuertes. Y si no tenemos que estar, pues no tenemos que estar, ¿no? Pero ese era el pensamiento que yo tenía hasta ayer por la noche, se podría decir, o prácticamente hasta por la mañana, porque como digo, estuve hablando hasta tarde. Y claro, hablando con la gente me decían, llévalo al veterinario, llévalo al veterinario. Y sí que es verdad que si no le viese una mejora a esta hembra, yo ya tenía claro que le iba a llevar al veterinario. Mucho antes de todas estas críticas, yo ya tenía claro que esa hembra, si no mejoraba, o si mostraba signos de estar empeorando, habría que llevarla al veterinario. Básicamente, conclusión, hablando con un suscriptor, el cual no voy a decir nombre, el cual no he grabado absolutamente nada. O sea, yo podía haber grabado historias, podía haber hecho mil cosas, y no lo he hecho, por un sencillo motivo. Esta persona, lo primero, no quería aparecer en redes, no quiere que se le reconozca. Primero, no quiere ningún tipo de aplauso de, ah, mira, vale, este se ha llevado la periquita. No, él no quiere eso. Después, tampoco quiere tener posibles problemas, porque a mí me ha amenazado mucha gente debido a esto, y quiere evitarse problemas. O sea, es alguien que no es un personaje público y no quiere tener esto, así que en cierta parte lo entiendo. Pero, sobre todo, yo no quería hacer más vídeos del tema, porque ya había mucha gente diciéndome que me quería lucrar de esto. Si yo me quisiese lucrar, hubiese hecho, no un vídeo, sino 17 vídeos de la periquita enferma, de cómo va progresando día a día, de que hoy le he hecho este tratamiento, de que hoy le he puesto unas vitaminas en el agua, de que hoy le he visto comiendo un poco de papilla, de que hoy tal, así de sencillo. Y no lo hice. Simplemente hice un vídeo para informar a mi gente, a la gente del canal, de rincón animal, que para mí sois mi familia, prácticamente. Somos una pequeña familia que cada vez es más grande, y confío en que seguiremos siendo cada vez más. Conclusión rápida y sencilla. Esta mañana pronto me he levantado, he ido a ver qué tal estaba la hembra. Estaba dentro de lo que cabe bien, obviamente. O sea, no os voy a decir que estaba perfecta, porque esa hembra no estaba perfecta esta mañana. Pero sí había visto que ya iba comiendo la papilla, ¿vale? La pasta de cría, como tal, la pasta de cría amarilla, que sabéis que siempre recomiendo para nuestros pájaros, porque es un aporte extra de energía, vitaminas y demás, sí que ella la picoteaba. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sé? Porque yo pongo una cantidad, y si hay menos cantidad, es que se la ha comido. No estaba por el suelo, no estaba por ningún lado, y yo la he visto con mis propios ojos como picotea un poquito la pasta, en este caso de cría. Las semillas, por las semillas, de momento, le cuestan. Sí la he visto picotear semillas, pero le cuesta todavía porque está un poquito débil, y cuando los pájaros están débiles, el comer semillas se les dificulta. Por eso yo le coloqué la pasta de cría. Como digo, periquita esta mañana al transportín, y se la ha llevado a este suscriptor, el cual la va a llevar al veterinario. Ya la ha llevado hoy para hacer el chequeo. Y bueno, yo a partir de aquí no voy a contar nada más, no voy a hacer más vídeos sobre el tema. Incluso le he dicho al chico, al suscriptor, que no quería ni siquiera que él me contase más sobre ello. Por lo menos durante unos días, porque quiero olvidarme un poco del tema. Le he dicho, oye, por lo menos dos, tres días. De momento no me cuentes. Cuando ya se pasa algo, oye, de aquí a dos, tres días, como digo, me pegas un toque al móvil y hablamos tranquilamente, y ya me cuentas qué tal está la periquita. Si ha sobrevivido la operación, si no ha sobrevivido, porque ya el veterinario se lo ha dicho, que eso necesita sí o sí una operación. Y bueno, no voy a comentar más del tema. No voy a comentar más del tema, porque tampoco quiero ponerme aquí a dar detalles. Básicamente, conclusión. Chicos, tened cuidado con lo que hacéis con vuestros pájaros. Cada uno que tenga su criterio. Y sobre todo, mi mayor consejo que os voy a dar, tener mucho cuidado con lo que hacéis en redes sociales. No porque podáis subir algo y que os caiga hate, sino porque no vayáis nunca a tirar hate a alguien. Lo digo porque a mí, en el fondo, que me vengan a criticar una, dos o quince mil personas, en el fondo me da igual. O sea, no es algo que yo vaya a sufrir o que me vaya a entrar en una depresión. Pero sí conozco gente, que es gente que le pueden afectar las críticas, le puede afectar la opinión de alguien. Y si vienen cientos de personas a decir, ojalá te mueras, ojalá te pasase a ti, ojalá te corten a ti otra cosa, como tú le has cortado el pico a esta periquita. O gente diciéndome, ojalá tengas cierta enfermedad que está ahora muy aquí al día. Gente a desearme eso. Pues no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido por un sencillo motivo. Si tú estás abocando porque todas las vidas deberían de seguir adelante, pues yo también. No tiene más, chicos. O sea, no tiene más. Y luego tenéis que tener mucho cuidado, sobre todo con el lanzar mensajes de odio, porque eso incluso puede llegar a afectar, como digo, muchísimo a alguna persona, ¿vale? Así que, por favor, tener cuidado, un poco de conciencia, sobre todo, a la hora de insultar en internet a cualquier persona, por muy mal acto que haya hecho, ¿vale? Por muy despreciable que podáis pensar que es esa persona, tener cuidado, ¿vale? Tener cuidado. Y bueno, sin nada más que deciros, esto vendría siendo todo. Espero que haya quedado clara esta polémica. No voy a hablar más acerca del tema. Podéis preguntarme, podéis comentarme. No voy a hablar más sobre esa periquita, ni sobre nada relacionado con ello. Aquí zanjamos el tema. Y ya está aquí, chicos. Bueno, pues he terminado de grabar ahora. He tenido un día un poquito ajetreado, porque entre que he llevado la periquita por la mañana, luego por la tarde he aprovechado para irme a tomar algo con unos colegas para distraerme un poco también. Bueno, pues ha sido un día extraño. Y bueno, tengo una cara de tener un sueño ahora mismo que voy a dormir 17 horas hoy. Pero bueno, gente, nos vemos más tarde, porque hoy tengo ya dos vídeos programados, pero antes de eso quería subir esta pequeña aclaración. Dicho esto, nos vemos. Un saludo a todos.